Para los anuncios, para los anuncios, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás, pero puedes voltearle la cámara, no, así no va bien, no, a ver, no, ya sí dale, pues ya, volteando. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos los que estén por ahí, vamos a iniciar hoy el, el, la receta que les había prometido que era el mole, hoy vamos a comenzar, este, ya pues me adelanté un poquito con todo para, para no entretenerlos tanto, ya tenemos aquí, ya tenemos aquí, este, las, los ingredientes que vamos a usar, y pues aquí miren, aquí ahorita les vamos a mostrar todo lo que, los ingredientes que empecemos por los chiles, así no vas a estar viendo, viejo. Estos, estos son los chiles que vamos a usar, son, son tres de los que les dicen pasilla, nada más son tres para que no amarguen mucho, y los demás son, lo que, lo que viene siendo el chile guajillo, que viene siendo, en México es el nopalero, aquí, aquí le dicen guajillo, hay otro, hay otro que es California, pero este, es este, y también lleva, de esto no lleva mucho, depende cuánto mole van a hacer, y lleva una raja de canela, así no lo estás enfocando. Una raja de canela, clavos, tres dientes de ajo, un pedacito de cebolla, y una, pues casi una tablilla de chocolate, no toda, porque, pues no es mucho el mole, y galletas sabrosas, una taza de Coca-Cola, nada más que la puse aquí para que, para que se le vaya un poquito el gas, porque luego me brinca la licuadora, la vacía aquí. Y pues por acá, ya tenemos aquí la, la cazuela con, con la, la carne ya está, ya está un poquito doradita, ahorita ya nomás la voy a, para poner, ponerle el mole, nomás quiero ver, que vean como dorar los, los ingredientes, aquí los voy a dorar. Mejor ponle aquí, lo, lo, me permitan un poquito, lo voy a poner en la, en la, acá en la, es que lo trae mi esposo así en la mano, pero lo voy a poner aquí para que vean más bien. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, ahí está. Así, así, ahí se ve. Aquí voy a dorar los chiles y para que vean como, como se doran. Ya está casi caliente la cazuela. Vamos a empezar con, pues creo que no está tan caliente, le, le voy a subir un poquito más. Pero la carne ya está lista. Hola a todas. Hola Lupe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto que están por ahí acompañándome. Hola Cristina. Hola, saludos a todas. Hola Brenda, ¿cómo estás? Aquí estamos, miren. Otra receta ahí para que si después la quieren, este, cocinar un día de estos, pues les va a salir bien rica. Según yo la cazuela ya estaba bien caliente, pero no estaba tanto. Si quieres tú con tu teléfono puedes meterte y me vas diciendo los comentarios. Según yo estaba bien caliente la cazuela, pero creo que a mí su trampa no estaba tan caliente. A mí me gusta que esté bien caliente y para que rápido se dore. Pero todos no están bien ahí. Poco a poquito, pero ahorita se doren. No, el trabajo es que se caliente también. Hola Estela, ¿cómo estás? Saludos a todas. Ahí dígame si se mira bien. Hola Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Saludos a todos ahí. No, es que según yo estaba bien caliente la cazuela, pero parece que no estaba tanto. Creo que quería aventajar y creo que fue al revés. Estela también está. Gracias, gracias a todas por estar ahí conmigo, acompañándome. Ahí les puedo contar un chiste para que no se aburran mientras estamos aquí en el proceso. O les voy a decir una adivinanza ya para que se ríen de pérdidas. ¿Ustedes saben qué le dijo el mar al buey? Nada, buey. De pérdidas para que se rían. ¿Y por qué la gallina no cruza la calle? Pues por gallina. Hola a todas, ahí estamos. Ahí vamos, poco a poquito. Pero ahí, ya se movió mucho la cámara. Es que quiero que se vea bien porque a veces cuando se mueve y luego sale todo todo borroso. ¿Cómo están todas? Saludos, saludos. Gracias por acompañarme. Hola Lupe, ¿cómo estás? Saludos, saludos. Ahora sí, ya se calentó la cazuela. Ya cuando se calienta rápido, se ponen los chiles al 100. Como deben de estar. Ya se empieza a notar el aceite, cuando se empieza a dorar el chile y empieza a soltar el color. No, es que si se me entume la mano con la pinza, está muy dura, la tengo que estar salvando. Hola, hola. Hola Alejandra, ¿cómo estás, mija? Saludos, saludos, abrazos. Gracias, gracias por estarme acompañando. Aquí están los chiles ya, pasándolos por el aceite para poderlos dorar. Digo, para poderlos moler con todos los ingredientes. Este me chispoteó, ¿verdad? No son muchos chiles, porque en realidad no se necesitan tantos. Nada más para que le dé el color al mole. Porque también no es mucha carne. Yo lo estoy haciendo de puerco, pero si ustedes gustan hacerlo de pollo, lo pueden hacer de pollo. A mí me gusta más de puerco, pero el mole que yo he probado, donde quiera, casi siempre es de pollo. Pero lo pueden hacer de pollo, de puerco, de pavo, de lo que quieran. Eso depende del gusto de cada quien. Hasta Brenda también, de Ferreira. Hola Brenda. ¿Cómo estás? Salúdame mucho a tu mamá. Hola Lili. Saludos, mija, saludos. Saludos a todas ahí, cuídense mucho, las quiero. Estos faltan nomás ya, ¿no? Sí. Ya casi, con los chiles ya casi. Nomás estos, que no sé si se doraron bien, porque estaba medio frío el aceite. Pero los voy a poner otra pasadita. Y la carne, pues ya. No sé si, sí, creo que sí la intentan a ver. Ya está, así como a mí me gusta doradita, porque a mí me gusta que esté un poquito doradita antes de ponerle el moli. Y yo primero la cocí y luego la escurrí. Y ya la puse a dorar, porque a mí me gusta dorarla, porque agarra otro sabor más rico. Pero depende de cada quien también, eso depende del gusto de cada persona. La pueden nada más coser y ya nomás le ponen el moli. Pero eso depende. No, pero ahora sí ya calentó la cazuela. Con ganas. Esto le voy a bajar, porque luego se me quema lo demás. Y aquí ya están los chiles. Sí los alcanzan a ver. Aquí ya están los chiles, ya nomás le voy a dorar lo demás. La canela. Sí, todo va dorado. Es que no les... Pues yo creo que la mayoría ya lo han hecho, me imagino. Y cada quien tiene, pues, diferente forma de hacerlo también. Pues este es mi estilo y si les gusta, pues lo pueden hacer. Aquí ya la canela ya está. También le voy a poner un pedacito de cebolla y tres dientes de ajo. Todo dorado. Queda muy rico este moli. Leti, ¿cómo estás? Al rato se vienes a comer moli. Todas las que estén cerquita las invito. Las que están lejos, pues lo siento mucho. Lo van a tener que hacer. Para probarlo. Pero Leti, sí. Leti aquí está cerquita, se tela también. O sea, que si gustan, ya están. Están invitadas. ¿No te venden? Pues sí, las que están lejos, no. No pueden. Los que están lejos, aunque quieran, pues no pueden, ¿verdad? Es lo malo. Es que para sacar esto ya a lo mejor usar esta, porque las pintas no me van a perder. Díganme si se ve bien y si algo, ahí ustedes, díganme. Ahora vamos con las galletas. Leti, mija, ¿se ve bien? Sí se ve. Sí se está viendo la cazola ahí. Comenten, comenten si tienen alguna pregunta o algo ahí. Yo solo, si las puedo contestar, que mi esposo me diga. Y la galleta, pues normalmente no se deja mucho, nada más una pasadita, porque luego se se dora mucho y se amarga. O no sé, es nada más para pasarla por el azúcar. Si le quieren poner galletas saladas o sabrosas, de la que tengan. Eso ya depende de los bruscos. Y pues normalmente lleva Coca-Cola, porque eso yo creo es lo que le da sabor al mole. La Coca-Cola. Ya te dice que gracias, tía. De nada, mija, acá te espero el rato. Ahora vamos con el, los clavos, a veces no me brinca. Y la pimienta. Yo puse una pimienta, dos de las grandotas. Pimienta entera, de la, no sé si le dicen, pero es pimienta grande, de la grande. La bonita grande. De la bola, pues, pimienta bonita. Y unos clavos, pero pues. Los saco rápido, porque luego me empiezan a. Rápido se doran de todo el mundo. Este le dice que sí que tenemos hambre. Sí, este era, vente. Ya casi va a estar. Ahí va el chocolate. Y se lo dejo para el último, porque luego me va a dejar la cazuela binchanga. Lo quise hacer temprano, porque para desocuparme temprano. Y también, pues, para, pues, así ya más, más, este, comí uno a gusto al rato. Ya está el chocolate y creo que ya es todo. Sí, ya es todo. No sé si ponerle otras poquitas galletas. Le voy a dar a estas tres que sobraron. ¿Para qué las vejía? Cuatro. Eran cuatro. Mejor que le sobre y no que le sobre. Hola, Perla, ya está viendo. Hola, Perla. Hola, mija, ¿cómo estás? Salud, mija. Salud a todos. Por ahí, a todos, familia. Ahí está. Pues ya terminé con esto. Ahora sí lo vamos a moler. Nada más que ahorita, pues, ahorita, la tenemos que mover para acá. Y ahí está. Voy a ponerlo de a poquito, porque creo que son muchos chiles, ¿eh? No sé. Yo creo que no me van a... No, está bien, mija, para decir, mola está bien. Sí. No, sí, pero lo digo porque no me van a caber todos en una tanda. Ah, no, 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 tienes que hacerlo en dos. Tienes que hacerlo en dos tandas porque es mucho. Entonces lo voy a hacer en dos tandas. Ahí se le pone la coca. Aquí se le pone la, pues, la coca cola. La coca cola, sí. Para moverlos. Creo que me va a faltar coca cola y la otra no se puede usar sin el gas. A ver, ya me va. Es que normalmente siempre avienta el gas. Esta licuadora no la puedo dejar abierta. Es de las que si la sable se apaga. Y normalmente siempre que la he hecho me avienta para arriba la tapadera. A ver si esta no me pasa. Ojalá que no. No, porque ya debía picarla. Me voy a tener que usar más. No, la carne ya no está bien dorada. Ahí vengo. A mí me gusta polarlo para que no se le vaya nada. Nada de feliz. No, pero la carne ya está comme un labingú? kein comien? No. No, no. No. Claro. Continúo. La carne ya está como, ya parecen carnitas la carne. Yo lo agradezco. Yo creo que ya. Quedó espesita y eso que no, es que los chiles también espesan. No nada más las galletas. Los chiles también así te hacen que espesen. La mezcla que ponen ahí. Es que se me pasó a arrumarme un poquito agua y me gusta enjodarle un poquito aquí. Aunque ahorita voy a usarla otra vez, pero para que se vaya todo lo que está aquí en el descubridor. Perla dice que están bien todos y que le guardes un poquito. Oh, claro que sí, mija, yo te guardo tantito. Pero no sé cuánto aguante. A ver, no se echa a perder, ¿verdad? Ok, aquí vamos a poner ahora los chocolate, la canela. No se me vaya a olvidar aquí. Y ahora esto. Ahora vamos con los demás chiles. A ver si está. Es que sí, son bastantitos. Pero lo bueno es que ya estando así bien doraditos, se quiebran fácil y los hace chiquitos más bien. Mira bien, ¿verdad? Sí. Aquí los puedes apachurrar un poco para que... Jamás los pasillos son más rebeldes, pero es chiquitos. Pero va a quedar rico. Siempre que hago, pues nos chupamos hasta los dedos. Porque el mole así es, se chupan hasta los dedos. ¿Y quién come mole y no se embarra? Gabriela Chávez, no sé quién sea. Está allí viéndote. Ay, pues es la... Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Pues es la esposa de Chávez. ¿Cómo están todos? Sí, sí. Mi sobrina. ¿Su sobrina? Mi sobrina, sí. Le voy a poner un poquito más de Coca-Cola porque creo que me le faltó, pero a veces no me brinca con el gas. Si me brinca, pues ni modo. Ya luego lo limpo. Una vez estaba haciendo un mole y que le pongo la Coca-Cola así directa de la botella, no la va haciendo con algo. Ay, me aventó que sí, me dejó un salpicadero. Voy a poner un poquito agua. Saludos, mija. Ya sabes que los queremos mucho y por allá estaremos en cuanto podamos, ¿ok? Saludos a todos. Y saludame a mi piñado, Chavo. ¿Cómo están, mija? ¿Cómo está todo? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? y no soltó mucho en la primera, miren que soltó mucho pero va agarrando un color muy bonito esta normal es como un minuto esta se para sola en dos minutos pero ahorita la voy a... ahí le va el otro Perla gracias por todos sus saludos y también ustedes saluden mucho por allá a todos y sobre todo a tu papá cuando lo veas saludos a todos en general a todos los que nos estén viendo y aquí va lo demás y ya va a estar va a quedar bien rico eh, cuando lo hagan yo sé que les va a encantar pues por ahí Rosa mi hermana y Estela y las que están ahí que ya lo han hecho ya saben si, así con poquita agüita pues ya se enjuaga y cierran y si miren si no lo escurriera uno en la coladera como quedaría todos estos pellejitos y todas estas semillas por eso es bueno ahorita voy a acercar la cámara para que vean el color le va agarrando y ya le voy a subir porque ya para que iba ay me eché bueno que traía mandil porque si no para poderlo presentar tengo que dejarlo que iba es que le había bajado para que no se mejorara mucho la carne pero ahí está alguien acercar la cámara para que vean el color que agarró miren ay es que no le atinamos pero ahí está pueden ver el color que agarró ay discúlpenme si la dan algo la riego pero es que pues soy primeriza en esto pero pues sí va a quedar bien rico ya nada más de verlo aquí pues ya se nos antoja normalmente ese chili suelta un color como más anaranjadito el que cuando lo haces con puro chilipasilla queda más oscuro pero es el chilipasilla es como un poco más amargoso que este este suelta otro color pero también queda bien rico bien si no le falta nada pero no parece que está bien ahí vengo eh es que a mí en lo personal me gusta ponerle poquito azúcar yo siempre veía que mi mamá le ponía poquito azúcar decía que le quedaba sabor bien soy cristen te está mirando también hola como están todos saludos saludos estas ollitas ya que se calientan son rápidos es lo bueno ¿cómo están? ¿cómo estás Cristian? saludos a todos gracias, gracias por estar ahí por estarnos acompañando ahí si les gusta compartanlo, para que llegue a más personas el video, compartan y pues ya saben, se los agradezco mucho y denle denle like normalmente los moles siempre, cuando yo estaba chiquita los ranchos hacían cuando alguien se casaba pero no creo que era buena idea porque acababan las novias todas manchadas del vestido ahorita me acordé de eso siempre en las bodas hacían moles pero está bien rico un toquecito de sal la sal es nomás como un toquecito para que le dé pues no sé, dicen que siempre a cualquier platillo le pongas un toquecito de sal y de azúcar, pero yo azúcar nada más al mol sal pues todos los platillos llevan pero azúcar pues no sé como que no, nomás el puro mol es que depende pero ahí va a hervir casi va a hervir para poder limos iba a ser un arroz rojo pero es que ayer en la tarde hicimos unas mojarras asadas y quedó mucho arroz blanco con vegetales y pues no voy a para ni modo de tirarlo quedó bastante entonces ahorita voy a presentar el plato con ese arroz pero todo no sabe bien rico lo importante es el mole el arroz se los bebo el arroz rojo se los debo para la otra ya tengo el plato listo ahorita lo voy a agarrar para que vean mira ya casi está hirviendo rápido estas cazuelas son buenas si se calientan rápido yo le puse un poquito de huesito porque a mí me gusta ruñir me gusta el sabor que suelta el huesito en el mole por eso le puse unos huesitos pero normalmente no más es pura carne unas costillitas le puse para que le diera sabor pero normalmente pues lo pueden hacer con carne nada más carne o pollo como lo quieran hacer hola Elizabeth ¿cómo están? saludos mija saludos a todos cuídense mucho y bendiciones lo voy a usar este para servir le encanta también con resiste ah pues somos dos Lili a mí también me gusta con huesito porque pues tienes que ruñir si no pues cuál es el chiste sabe más rico ¿verdad? pues está un pulito está mirando también también me ha quedado mucho bien sí saludos Cristian saludos hola Rafa ¿cómo estás? saludos saludos Rafa ahí va el molito ya casi está ahorita les voy a presentar el plato para que vean cómo quedó pero ya está hirviendo pero quiero que hirva para esto es que lo que pasa es que no lo quería hacer muy largo el video porque luego los enfado y aparte pues a veces tiene la gente cosas que hacer después les voy a compartir otra receta no sé todavía qué pero ya después les voy a avisar ahí en el en el face les pongo ahí lo que voy a hacer no está bien yo creo que ya lo podemos probar déjame un ratito más que irla más para que esté bien concentrado si ven el color que agarró bien rojito hola hola a todos ahí cuídense mucho ya saben que pues saludos para todos y bendiciones tu hermana dice que los tacos de canasta ah los tacos rosas si los voy a hacer los tacos esos saben bien ricos ya tengo mucho que no los hago es buena idea tacos al vapor si saben bien ricos los que tengo ahí en la foto una vez los hice todos mis hijos ah ya mamá que ricos tacos y luego el otro me dijeron cuándo nos va a hacer otra vez cuando miraron la foto ya tengo mucho que no se los hago estela dice que le cantes ay te voy a cantar estela cual quieres dime pues díganme cual quieren para cantarles un pedacito cual quieres dos gotas de agua un pedacito aunque sea que voy a hacer contigo te sueño todas las noches te traigo siempre en mi mente y no te puedo olvidar que voy a hacer contigo mi vida ya es un martirio parece ser mi castigo quererte sin descansar ahí pidan ni siquiera un pedacito de una y se las campan si me las sé pues así no no llega el olvido cualquiera ahí todas esas me las sé y de la chelo pues varias ya estoy sirviendo aquí poquito pero ahí digan cómo se ve cuál quieres estela que dice rosa rosa dice que esos no se lo sabe muy bien que esos estos los va a coger dice rosa oh no rosa está bien cual quieres estela pues no me dijiste cual quieres tequila falta el tequila no pues ahí lo tengo ahorita lo traigo y me echo una aquí delante de ustedes para que vean que sí es más no más esperen un tantito verán ahí está rosa y es de tu favorita esa te va a antojar ya que vaya te llevo unas una tequila salud cuál pedacito de canción quieren pues porque ya les voy a hacer la presentación de plata dice ay dolor ya me volviste a dar ay no pues sí cruz y olvido salud pues rosa salud salud ahí está ya complacidas pues ya está el molito ya estuvo muy bien fue rápido lo quise hacer así para no entretener tanto pues miren quedó muy rico deja probarlo primero pero sí se ve está bien rico sí se los recomiendo los que estén cerquitas los invito a comer aquí lo combinamos con arroz y frijoles y ya estuvo ya comemos bien a gusto quedó bien delicioso ahí cuando quieran hacerlo ya saben háganlo les va a gustar y compártanlo para que lo vean otras personas que ustedes tengan de amigas que yo no las tengo pero sí quedó bien rico cuando fui a Cotija mi hermana me hizo un mole bien rico y está igual que este ella también lo hace bien rico como ven entonces ya no quisieron ni un pedacito de canción para cantarlas antes de irme no impidió nada a ver es Rosa Valencia teníamos que ser teníamos que ser verdad Rosa Valencia no, sí sí, ya les digo pues está bien no, pues cómo no mira Rosa allá tengo más botellas estas nomás es que Enrique abrió esta para hacerse unas margaritas ayer pero allá hay otras destapadas que él otra vez destaparon hola Yesenia cómo estás saludos saludos mija qué dice Alicia hola Alicia cómo estás Alicia ahí está Alicia quedó bien rico la verdad que sí quedó bien y se lo recomiendo allá un día no se van a arrepentir y luego ya con un tequilazo primero pues más bien cae el mole ya no cae a raíz es mi sobrina ¿cómo ven? dice yo quiero no pues siquiera estuvieron cerquita así con todo gusto mire hay bastante no hombre y ya pues como el mole se fue acompañado con arroz y frijoles y ya queda pues bien un plato muy muy bien ya la tortillita y todo que ya ven que los mexicanos sin la tortilla no vivimos tenemos que comer tortilla con todo si hay alguna algún comentario dime te le digo a mi esposo como el que me lea los comentarios bien gracias mija estamos todos bien ¿qué dices Estela? también yo quiero margaritas no pues si cuando vengas mija te hago unas margaritas bien ricas tu tío también las sabe hacer bien buenas pues yo creo que ya nos vamos a despedir creo que ya fue todo si quieren que les cante algún pedacito de canción pues díganme si no pues ya para ya cortar cortar el video para no entretenerlas tanto si tienen cosas que hacer por mi encantada puedo estar ahí platicando con ustedes todo el día pero a lo mejor tienen cosas que hacer y luego para si entonces pues muchísimas gracias a todas y a todos los que estén por ahí gracias por acompañarme a este video y pues les agradezco de corazón ahí compartanlo y pues ya vieron que quedó bien rico el plato denle like y ustedes háganlo cuando quieran por ahí pues para que coman ahí con su familia les mando un abrazo saludos a todos los quiero mucho y ahí estamos y bendiciones para todos gracias gracias por estar aquí en mi canal y le cuando lo hagan les va a quedar bien rico van a ver que sí muchas gracias que tengan muy bonito día a todas gracias hasta luego adiós en el próximo video a ver que les cocino va a ser una sorpresa pero de todos modos les voy a avisar con tiempo para que para que lo estén al pendiente muchas gracias que tengan buena tarde muchas gracias gracias